La tierra es un tesoro de incalculable valor en las manos de quienes la trabajan. Convertir a los campesinos en su propietario, una decisión que determinó el carácter socialista y solidario de la Revolución Cubana, es su primera etapa. Benefició a 100.000 familias campesinas, puso fin al latifundio y al dominio imperialista sobre nuestras tierras, sustituido por una producción cooperativa a gran escala. Esta ley de reforma agraria subterró los malos vicios del capitalismo, que las altas producciones se quedaban con todo lo que se producía y el campesinado no se desarrolló nunca. A partir de esta ley se ve un despertar en la sociedad cubana. Y si miramos atrás y comparamos con esta etapa en la que estamos viviendo, hoy es un patrón fundamental la producción de alimento en nuestro país, con la mira puesta en darle beneficio a la sociedad cubana en estos momentos actuales que son muy difíciles y complejos. La ley de reforma agraria no solo trajo la luz a miles de personas que habitaban los campos cubanos, lo significó, protegió y les dio el derecho a disfrutar de sus servicios. Un verdadero ejemplo ante el mundo de respeto a los campesinos que el 17 de mayo, en el segundo aniversario de esa memorable jornada en La Plata y en homenaje a Niceto Pérez, es creada la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Organización que defiende sus intereses, vela porque se cumplan sus derechos y les brinda la oportunidad que sean los protagonistas de su historia y las transformaciones del país. Antes el campesinado no tenía la oportunidad de tener un pedazo de tierra y cuando tenía un pedazo de tierra venía el mayoral y ya tú sabes lo que sucedía. Y ahora, ¿cuántos campesinos tienen tantas cantidades de tierra y la producción de alimento? Como profesor tengo que decir que me surgió la idea de realizar un proyecto encadenado con un biodigector y que de ahí de ese biodigector vienen los productos de desecho de ese biodigector y he fomentado la lombricultura aplicando la ciencia. Siendo dueños de su trabajo y las ganancias que la tierra le deja a quienes la cultivan para beneficio suyo y el de sus coterráneos. Hoy los campesinos, dueños de la tierra y sus frutos, viven en armonía con el campo y la naturaleza, tranquilos, convencidos que no hay mayor seguridad que la que les da la tierra para su bienestar. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.